Criticones, embusteros, aleracos, bigoteros De tangos, guitarreros y por siempre mujeriegos Para todo exagerados y se creen muy letrados En las buenas y en las malas siempre caen bien parados ¿De dónde son? preguntarás Son tus diseños del pueblo y tu encantado ¿De dónde son? preguntarás Son tus diseños del pueblo y tu encantado Oploca, toploca, chifloca, te pone la mente muy loca Kirisa, palquisa y tu brisa te espera con una sonrisa Oploca, toploca y chifloca, te pone la mente muy loca Kirisa, palquisa y tu brisa te espera con una sonrisa Son tus diseños del pueblo y tu encantado No soy camba, no soy coña y tampoco soy chapaco Simplemente soy chicheño, orgulloso tu diseño Y si algún capitalino a mí me llama potosino Aunque no tenga trabajo, que se vaya pa'l carajo ¿De dónde soy? preguntarás Soy tu diseño del pueblo y tu encantado ¿De dónde soy? preguntarás Soy tu diseño del pueblo y tu encantado Oploca, toploca, chifloca, te pone la mente muy loca Kirisa, palquisa y tu brisa te espera con una sonrisa Oploca, toploca y chifloca, te pone la mente muy loca Kirisa, palquisa y tu brisa te espera con una sonrisa Laray, 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 laray Soy tu diseño del pueblo y tu encantado Soy tu diseño del pueblo y tu encantado Macho chicheño del pueblo y tu encantado Soy tu diseño del pueblo y tu encantado